De parada, me gustaría saber, pues que es un entorno espectacular, rodeado de cañones, el del Niño, el del Sil, tenéis una potencia a nivel turístico espectacular, a nivel de renovables también. ¿Hay que trabajar en estas dos líneas o se puede potenciar de otra manera esa llegada de nuevas centralizadas y de nuevos habitantes? A ver, estas dos líneas son muy importantes, o sea, el turismo, el enclave de donde estamos, con la zona de la sacra, creo que aproximadamente vamos a ser patrimonio y humanidad, esto es muy, muy importante, evidentemente. Renovable es fundamental. Estamos abiertos a Iberdrola, que Iberdrola, pues, había intentado hacer un proyecto, estos ecologistas, creo que con mucho desconocimiento del terreno, lo han echado abajo, era una balza para terminar. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que allí se iba a montar, era riqueza de dinero para el ayuntamiento, pero bueno, ese proyecto, pues, no ha podido ir adelante, porque hay gente de todos los colores, de todas las ideas, y las cuales hay que respetar. La carta de los Reyes Magos, yo he tomado nota, nos hace falta vivienda, vivienda, porque está genial que venga gente, porque la necesitamos para trabajar, pero tenemos un problema muy serio de vivienda. Entonces, ¿a dónde te tira la parada de decir? La parada de decir tira por reconstruir, por rehabilitar todo lo que, digamos, son los pueblos, porque si los pueblos, si pretendemos arreglar lo que es la falta de vivienda con construcciones nuevas, eso no es la esencia de los pueblos, porque dejamos pueblos con casas fantásticas, pues, por falta de población, la gente se ha emigrado, han dejado, etc. Algunos pueblos, pues, de mi ayuntamiento, pues, da pena ver casas como están. Entonces, sería importantísimo hacer una línea para poder rehabilitar. A los señores de vento nos hace falta dinero, la madre de todos los problemas.